Familia, gracias por continuar con nosotros en Aquí Estamos. Es de su conocimiento que es nuestro programa. Es un espacio que da a conocer las iniciativas que buscan aportar el bienestar en general de nuestro país. Mis siguientes invitados forman parte de un grupo de actores y profesionales de la salud que traen una obra teatral educativa que aborda un problema que está afectando a muchos en Puerto Rico y nos referimos a la salud mental y precisamente ese es el nombre de la pieza. Quiero darle la más cordial bienvenida al actor Jorge Antares y a la licenciada Viviana Domínguez, psicóloga. Gracias a vos por estar aquí. Aquí estamos. Aquí estamos. Yo felicitándonos por esta gran pieza que sabemos que es de beneficio sobre todo para los jóvenes que se van a estar dando cita a alguna de estas presentaciones como tal. Jorge, ¿cómo surge esta oportunidad? Pues mira, surge a través de Gerardo Rodríguez. Él viene desde hace ya un buen tiempo llevando teatro a las escuelas, ¿no? Que es tan importante llevar mensajes relevantes para la juventud a través del teatro. Que lo hace un medio muy efectivo, que los estudiantes acogen muy bien. Y este tema de la salud mental viene a ser bien relevante para ellos, sobre todo en esta etapa de vida, porque podemos trabajarlo desde un aspecto relacionado a la prevención, ¿verdad? Que es tan importante para evitar situaciones que se puedan presentar en un futuro. Eso es así. Bueno, de hecho creo que integran la actuación y culminan con una charla, un tipo de dinámica que los jóvenes pueden interactuar con la licenciada sobre estos temas de salud mental. Cierto, Chanira. Al final de la obra vamos a tener una pequeña charla tipo foro, donde se puede profundizar, clarificar los temas presentados en la obra, para no dejar ninguna laguna, ninguna duda para estos jóvenes. Y sobre todo como dice Antares, llevar ese mensaje de prevención, donde ellos puedan identificar conductas maladaptativas que no son saludables para ellos, ya sea para ellos mismos o en el entorno en que viven, ¿verdad? Porque trabajamos el tema de la familia, trabajamos distintos temas como violencia doméstica, suicidio, intento suicida, depresión, y lo trabajamos de una manera, ¿verdad? A través del arte, el teatro, con unos artistas maravillosos. Y para mí es un privilegio como psicóloga poder entrar al final y dar esa charla de orientación, ¿verdad? Que vaya dirigida a que ellos identifiquen esas áreas que requieren una ayudita y sepan cuáles son esas personas, esos trabajadores sociales que están en la obra, nos acompañan, consejeros escolares, psicólogos, así que ellos sepan a quién tienen que dirigirse. Ganamos todos, ganamos todo como país, ganan las familias, ganan los estudiantes, es un efecto dominó. Jorge, entiendo que ya se han presentado alrededor de toda la gira, o sea que el impacto es genérico. Claro, sí es parte de una gira ya planificada, de manera que los estudiantes alrededor de Puerto Rico puedan tener la oportunidad de ver la obra. Nos toca ahora próximamente visitar cuatro plazas diferentes, ¿verdad? Bueno, vamos a estar en Bayamón, vamos a estar en Caguas y vamos a estar en Mayagüez. Ahora, a partir de noviembre 2, empezamos en el Yagüez de Mayagüez, en noviembre 8, en Caguas, vamos para el centro de Bellas Artes de Caguas, luego estamos el 1 de diciembre en la Interamericana de Bayamón y regresamos a Caguas el 14 de diciembre de nuevo en el centro de Bellas Artes. Pero eso es solo parte de la gira, que se estoy adelantando porque no quisiera dar toda la fecha. Hay un número de teléfono que las escuelas que quisieran presenciar la obra pueden llamar y se les informa cuándo va a estar cercana la obra a donde esté la escuela. Ahí lo tenemos en pantalla. ¿Cuál ha sido, licenciada, ese feedback de los estudiantes durante estas presentaciones? Ha sido un feedback maravilloso, porque los estudiantes se han podido ver identificados en muchas de las situaciones que se plantean en esta obra. Así que muchos le han comentado a su trabajador social, yo me identifico con el personaje tal. Yo me identifiqué con este personaje. Así que estamos logrando nuestro cometido, nuestro propósito se está cumpliendo, que ellos identifiquen, que orientemos, que concienticemos a nuestra comunidad de niños y jóvenes que tanto necesitan de nuestra dirección y de nuestra ayuda. Así que para eso estamos. Qué rico. Sí, Jorge, vas de la mano de un sinnúmero de primerísimos actores puertorriqueños. Quieren participar. Sí, para mí es un placer compartir escena con estos actores. Eileen Navarro, Cecilia Arguelles, Eileen Torres, Alberto Viera, Laura Landró, Pepe Calderón. Te digo que es un privilegio poder estar con ellos. Hemos disfrutado del proceso tan creativo de la dirección a través de Doel Ramírez que se ha ideado un montaje muy diferente que apela mucho a la juventud. Se establece esta especie de juego escénico muy colorido con imágenes que sustentan el trabajo que se está haciendo en el escenario. Te digo, ha sido muy efectivo. Tú notas, o sea, percibes en el escenario esa energía de los estudiantes cuando se mantienen muy concentrados y cómo reaccionan a las situaciones que se presentan. Eso es que están aprendiendo mientras se entretienen. Así mismo. Wow, Jorge. Los padres, ¿hay alguna comunicación con ellos? ¿Qué les dicen de las reacciones de los muchachos? Bueno, de hecho, fíjate que me parece excelente el hecho de que la licenciada tenga ese foro al final porque ella misma establece precisamente esos recursos con los que pueden contar estos jóvenes cuando puedan presentar algunas de estas situaciones que se presentan u otras, ¿verdad? Porque la obra lo que hace es mostrar una apertura hacia posibilidades de situaciones que tengan que ver la salud mental. Se identifican tanto a los padres como a los consejeros, los trabajadores sociales, los propios maestros, para que los estudiantes sepan identificar y sepan la dinámica que pueda llevarse cuando una vez tú admites que tienes una situación o lo anuncias. Así que los padres, en ese sentido, de acuerdo a la retroalimentación que han tenido con los recursos escolares, obviamente están muy satisfechos con esa posibilidad de poder trabajar con problemas a tiempo porque de eso se trata, la prevención. Prevención, prevención. Licenciada, la felicito. Gracias. Gracias por esta iniciativa, Jorge. Cómo no. Gracias. De maestro. Envuelto nuevamente en cosas que aporten a nuestro país. Que al final del día lo que queremos es un Puerto Rico mejor. Y que van para el Ario Oeste ya en esta gira que sabemos que por la situación de Fiona muchas personas se han visto afectadas un poco más, ¿no? Así que llevar alegría, llevar educación, pero a la misma vez prevención y ayuda. Y tenemos conciencia de que el problema de la salud mental es un problema real. Este es el mes de la salud mental. Así que es importante que sepamos que la salud mental es tan importante como la salud física y hay que atenderla. Complemento. Maestro, gracias por estar aquí. A ti por recibirnos. Gracias, señora. Licenciada, gracias. Cosas buenas. Gracias. Bueno, señores, amigos, usted de la industria de la belleza tiene su evento ya pronto. Gracias, señora. Gracias por ver el video.